Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosemar Manzano y lamentablemente si ustedes están en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón con la ayuda de don Gustavo Lejos y del señor Gregorio Valdés. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Calil Moussa y de su hija Marjorie Moussa a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colón con el consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con la ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Lejos. La historia al final es una historia como la que hemos vivido demasiado en Guatemala de la misma historia que hemos estado oyendo y repitiendo en los últimos años y los guatemaltecos seguimos sin hacer nada porque ya no hay que hacer porque no podemos hacer nada porque yo que puedo hacer pues tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y la única razón y la única forma de hacer algo es finalmente decir lo que todos sabemos. Yo puedo hablar en esta oportunidad, todos estamos enterados de cuando asesinan a alguien más cuando la señora en carretera Mr. Moussa, el muchacho que salió de la universidad pero en mi caso yo tengo conocimiento directo, tengo los documentos que demuestran como el cobarde y asesino de Gustavo Lejos, ayudado por Gregorio Valdés y con el pleno consentimiento y conocimiento de causa de Álvaro Colón y su esposa Sandra de Colón se acercan con un guatemalteco correcto, un guatemalteco que ha hecho todo su dinero hizo todo su dinero a base de trabajo invirtiendo en Guatemala y además enseñándole a sus hijas a trabajar e invertir en este país hay un pariente político del señor Karim Moussa que lamentablemente era amigo de Gustavo Lejos a través de él, este hombre llega con Don Calil y le dice, Don Calil, tomando en cuenta que usted fue caficultor y que hay problemas en el café usted quisiera ayudar, le dice, sí, con mucho gusto le dice, bueno, perfecto, pero para que usted ayude necesitamos que acepte dos directivas la de Anacafé y la de Ban Rural Don Calil lo platica conmigo en ese momento estamos hablando en diciembre del año pasado diciembre del 2008 lo platica conmigo y yo le digo, mire Don Calil verdaderamente yo no creo que sea buena idea porque nada que venga de este gobierno ni nada que venga de ellos puede tener alguna razón de ser buena siempre hay un elemento metido y dice, no, pero mira, a mí va rural no me importa y ni me interesa pero Anacafé sí quisiera ayudar en enero Don Calil Moussa le envía una carta a Gustavo Lejos de la cual nosotros tenemos copia donde él le dice le estoy acompañando mi cédula de la vecindad para que usted proceda con los normamientos que usted me solicitó a mí si se puede y si no, pues no tenga ninguna pena sucede eso después de eso es en enero de este año en 2009 y en marzo el nombramiento sale nunca se lo entregan a Don Calil pero lo firma el títere que tenemos por presidente y lo cita José Ángel López Fernando Peña el cobarde grado de guión era un restaurante en la zona 10 y le dicen a Don Calil mira Don Calil, por favor, ¿sabe qué? no acepte ese nombramiento no se meta ahí porque hay muchos problemas en esa cuestión y no vale la pena y eso es un hombre de bien y no debe meterse en eso y Don Calil que era un hombre correcto dice, miren señores yo no voy a pedirle al presidente que me cancele el nombramiento que yo no pedí si los que están en el gobierno son ustedes si es su sentir hágarselo saber al presidente y simplemente que cancele el nombramiento si yo ni siquiera he tomado cargo no tengo ningún interés en hacerlo habla directamente con Gustavo Alejos Gustavo Alejos le asegura que no hay ningún problema le dice que lo esperen que es por el bien de Guatemala que yo estoy tratando de hacer algo distinto que está tratando de que Guatemala cambie y que gente como él puede colaborar y un hombre de bien cae en el engaño de este asesino y termina en medio de una de una lucha de poderes entre ladrones que no era de él en el interés desde que firman el nombramiento de él y lo retienen Gustavo Alejos con Gregorio Valdés con Álvaro Colón y con Sandra de Colón se ponen a discutir con la gente del Banco Rural que si no se ponen de acuerdo en la forma como se están distribuyendo los negocios van a tener que dejar que un hombre de bien llegue a la directiva del Banco Rural que hoy por hoy está manejada a su sabor y en tojo por el gerente del Banco Rural entonces la la estrategia del señor presidente y su esposa y de Gustavo Alejos y de Gregorio Valdés es llegar con Peña con José Ángel López y dice bueno señores nosotros nos podemos encargar del problema pero nos tenemos que poner de acuerdo porque yo no voy a tomar ni voy a tomar el problema en sí ni lo voy a resolver el problema si no tengo ningún beneficio y así es como si llegara a un acuerdo en esa cueva de ladrones que es Banco Rural que lo sabemos todos los guatemaltecos que todos sabemos que ahí se financian todos los proyectos de la esposa del presidente que son fantasmas para su campaña política que todos sabemos que ella está haciendo que ahí se financian todos los empresas fantasmas donde se lava todo el dinero al cual Gustavo Alejos y Gregorio Valdés llevan que también todos lo sabemos también sabemos que ahí se financian todos los proyectos donde resultan socios Gustavo Alejos el presidente su esposa y ahí puedo mencionar cualquier que también todos los guatemaltecos lo sabemos pero en la letra es que aquí hemos caído en una Guatemala que ya no es de nosotros una Guatemala que es de los narcos de los asesinos y de los ladrones solo volteamos a ver para otro lado no hay un banquero serio en este país no hay un banquero un banquero correcto en este país que no sepa la pobededumbre de Marrural Marrural es el banco más grande de Guatemala y nadie hace nada porque ¿qué vamos a poder hacer? pues no hacer nada quiere decir que un hombre como don Karim Musa y su hija Mayory Musa son asesinados porque dejaron de ser útiles en una negociación entre ladrones en una negociación que ellos no pidieron participar en un negocio de ladrones y una disputa de ladrones decimos que no era la de ellos porque ellos eran guatemaltecos de bien y señores resulta que son asesinados don Karim Musa llegaba a su fábrica todos los días a las 7 menos cuarto de la mañana con su chofer solo en el carro y todos los días de los últimos 10 años su hija Marjorie Musa lo llevaba a almorzar a su casa y lo iba a dejar a su casa todos los días para disfrazar el hecho de tener una cosa personal en contra de don Karim Musa se les ocurre que hay que matarla a ella también entonces no hay que matarla cuando él va solo no hay que matarla cuando salga a la 1 menos 10 de la tarde que es a la misma hora que salía siempre a esa hora hay que matarla para que muera también ella para que se pueda decir bueno es algo como sale diciendo Gustavo Lejos en el mismo momento hay una cosa que siempre oímos que hay un complote en contra del gobierno que hay un que es una hipótesis eso no tiene nada de hipótesis esta es una realidad están las cartas están los documentos están las declaraciones el yerno de don Karim Musa cuando le habla a Gustavo Lejos para informarle que acaban de matar a la mamá de sus hijas le dice lo mataron por culpa tuya él que fue el que lo llevó originalmente a que le ofrecieran que solicitaran la colaboración para el pueblo de Guatemala a don Karim no obstante eso asesinan como perros a dos guatemaltecos a una mamá que deja dos niñas de 13 y 9 años a una persona que no tenía que hacer trabajar en su fábrica que no tenía ninguna filación política que no tenía ningún interés que no hacía ninguno a los negocios que esos ladrones nos están hundiendo a toda Guatemala y los asesinan como un perro Buddhas